TITULARES Inspeccionan últimos trabajos del estadio La Portada en la antesala de la Copa América. Continúa consternación en Tierra Blanca por muerte de menor atropellado por microbus en las cercanías de colegio. Hola, bienvenidos a este horario de noticias en al día, al cierre, donde vamos a entregarle los hechos que han marcado la jornada periodística. Y para comenzar vamos a entregarle detalles de lo que fue la visita de autoridades al estadio La Portada de la Serena en la antesala de la Copa América. Los últimos detalles se afinan en el estadio La Portada para el inicio de la Copa América, donde la Serena será sede. Las autoridades visitaron las instalaciones de la sala de prensa y coincidieron en las expectativas de recibir a por lo menos unas 60.000 personas. Igualmente se trabaja en los detalles de la vista atlética y horas menores de acceso. Junto con el tema del recinto deportivo, se afinan las coordinaciones para evitar congestiones en materia de tránsito, mantener la seguridad y entregar una calidad en la infraestructura deportiva y hotelera. Los hinchas y el público en general se pueden informar a través de www.bienvenidaamerica.gov.cl, donde se puede obtener información de las sedes, medidas de seguridad, recomendaciones y datos turísticos. Las expectativas son altas, sobre todo por la demanda turística, alojamiento y aumento de los vuelos comerciales, que ya superan un 30%. Incluso para los días de los tres encuentros existe a tal momento un 90% de reservas hoteleras solo en la Avenida del Mar. El municipio de La Serena también ha desarrollado diversos trabajos, mientras que se anunció que se habilitará una pantalla gigante en el sector de Vol Plaza para la transmisión de los partidos. Bueno, antes que nada decir que estamos muy orgullosos de poder ver los últimos detalles de nuestro hermoso y espectacular Estadio La Portada, un estadio que por cierto marca un hito, un antes y un después en la ciudad de La Serena, y nos da la oportunidad hoy día para poder dar a conocer nuestra capital regional en todo el mundo. Estamos a puerta, nosotros como gobierno ya hemos construido este estadio, hoy día la invitación es a seguir trabajando juntos para que esta fiesta, más que la fiesta de los tres partidos que se van a jugar en este estadio, sea una real fiesta familiar, sea disfrutada, para que la gente que nos viene a visitar, las delegaciones de Uruguay, de Paraguay y de Argentina puedan disfrutar cada uno de los diversos puntos turísticos de nuestra hermosa región de Coquim. No le quepa la menor duda, está todo absolutamente planificado, están las empresas trabajando a tres turnos y vuelvo a repetir, nosotros no hemos improvisado nada, los tiempos están calculados y por lo tanto tengan la tranquilidad de que vamos a estar absolutamente terminados, vamos a tratar de hacer la recepción ya final de todo lo que es el entorno exterior, lo conversamos con la intendenta, así que estamos preparados, no les quepa la menor duda, yo siempre dije, vamos a llegar en óptimas condiciones a la Copa América y hoy día lo estamos cumpliendo. Yo creo que hay que felicitarse toda la gente de la región por este estadio, primero fue Coquimbo que tiene un estadio hermoso y este creo que está por sobre todo los estados de Chile, yo lo digo sin temor a equivocarme, de que es uno de los estadios más hermosos, con una cancha de primer nivel, con las aposenturías que de cualquier sector tú ves la cancha en perfecta condición y las luces que están casi sobre la cancha misma, lo que te da una iluminación también espectacular. Ahora está el Recortán que va a dar la posibilidad de que esto no sea solo fútbol, sino que de repente hacer campeonatos internacionales de atletismo que le van a encantar a la gente. Ahí estaban los detalles de la visita inspectiva a lo que fue el estadio y la portada y un poco observando la manera como se está preparando la comunidad serenense para lo que va a ser este torneo sudamericano. Hay que destacar que en Coquimbo también igualmente se va a vivir la Copa América, esto a raíz de que están preparando en el barrio inglés todo tipo de actividades para los más de 60.000 personas que van a visitar nuestra ciudad. Y continuando con las informaciones, vamos a comentarle que la jornada de hoy también estuvo marcada por el paro de profesores que inundó de cantos en marcha el centro de la ciudad de La Serena y también el resto de las ciudades de nuestra región de Coquimbo. El informe lo preparó Gislem Adaos. Como ya lo habían anunciado, hoy los profesores de la región dieron el vamos a su paralización indefinida, la que comenzó con una marcha por las calles de La Serena. Pacíficamente, los docentes manifestaron sus demandas en contra del proyecto de ley Carrera Docente que hoy se encuentra en el Congreso Nacional, aunque para el gobierno la paralización sería injustificada y excesiva. A la marcha convocada por el Colegio de Profesores, se unieron también algunos estudiantes de las carreras de pedagogía de la Universidad de La Serena. Si de adhesión se trata, el Colegio de Profesores lo cifró en un 70% a nivel regional, mientras que la Ceremi Educación indicó que un 33% de los establecimientos de la zona se unieron al paro, siendo la provincia de Elqui la que presentó la cifra más alta de participación, con un 45,9%. Ahí estaba la manera como los profesores están viviendo este paro indefinido en la ciudad de La Serena y el resto de las comunas de la región de Coquimbo. Se sostiene que van a continuar las asambleas e igualmente buscando una salida tanto el gobierno como el Colegio de Profesores. Luego de la siguiente pausa vamos a continuar con el día al cierre y más informaciones. Oh, 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 oh Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Todos vienen a consagrarse Todos llegan para triunfar Cada uno juntos y equipo Con la fuerza para jugar Con el corazón abierto Todos llegan a este lugar Es América que despierta Prepara tu rito que va a comenzar Igual América, pero en América Si un sueno ameritarla Igual América, pero en América Si un sueno ameritarla ¡Pamérica! 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 Llega la fiesta del fútbol Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el olor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Esta tierra le sienta en sus brazos Y sus puertas de par en par Nuestro Chile ha sido elegido Serán todos bienvenidos Y verás como quieren el chileano Y nuestro pueblo cantar Nos distante a las fronteras ¡Pamérica! 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 Juega, baila, mi gente, sin proceso Grita fuerte el gol, con toda pasión El corazón del mundo, el sur del mundo Grita fuerte el gol, con toda pasión El corazón del mundo, el corazón 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 ¿Tú sabes cuál es el problema? Los medicamentos Ese es el principal problema, el primer problema que hay que resolver Aquí hay una propuesta seria y razonable Hay que crear un fondo nacional de medicamentos Que sea universal, es decir, este no es un problema de los enfermos pobres, yo lo subrayo También es un problema de los enfermos ricos Ellos tendrían derecho a este fondo Y en eso me encuentro, antes de la marcha de los enfermos con la propuesta de Ricardo Y yo tomo la propuesta, le mando decir que se la voy a copiar, que si me autoriza Y que además le daba la seguridad que por donde estuviera en Chile, yo voy a decir que se la había copiado Ricardo Soto, cosa que hice a lo largo de toda la nación Me comprometí a buscar un mecanismo que permitiera financiar estos tratamientos de alto costo Compromiso que reafirmé el 21 de mayo pasado y que hoy cumplimos como gobierno al enviar este proyecto de ley al Parlamento Por eso le quiero decir a los parlamentarios y a las parlamentarias aquí presentes Que ninguno de quienes hemos luchado para llegar hasta este momento Y trabajado con tanta esperanza y convicción además Vamos a bajar la guardia hasta que veamos este proyecto convertido en ley Y aquí yo quiero pedir un aplauso para ustedes Se aprobó ayer el proyecto de ley Ricardo Soto Estoy emocionado, pero no por mí, por ellos Estoy emocionado, pero no por mí, por ellos Estoy emocionado, pero no por mí, por ellos Soy emocionado, pero no por mí, por ellos De regreso con el día al cierre, entregándole una información bastante dolorosa. Impacto ha provocado en el sector de Tierra Blanca, la muerte de un alumno del Colegio Diego de Almeida, por parte del conductor de un microbus. Hoy en la mañana se generó una acción judicial en el puerto de Coquimbo, luego que los familiares colocaron una acción judicial en contra del chofer. Vamos a ver la siguiente nota. La familia del pequeño Matías Toledo, quien murió atropellado por el conductor de un microbus en las afueras de su colegio en Tierra Blanca, quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Es por ello que presentó una querella por cuasi delito de homicidio en contra del chofer de la máquina. En medio del dolor que significó el deceso, los familiares siguen insistiendo en la inseguridad que existe en los alrededores del colegio y que gatilló una protesta de los padres y vecinos. La razón es una sola, evitar que sigan existiendo más víctimas inocentes como la del destacado alumno Matías Toledo, cuya partida aún se llora. El dolor de perder un hijo es complicado. A mí se me fue la mitad de mi vida, todo para mí y yo para él era un ídolo, él quería hacer igual que él. Y con respecto a lo que pueda ser, es justicia para mi hijo nomás, que esto no quede así, que no pueda pasar nada más. Y no me era ningún niño más aquí en Tierra Blanca o en nadie, en ninguna parte de Chile o en el mundo. Los familiares de Matías Toledo van a continuar haciendo acciones para evitar lo que allí ocurrió. Es por ello que tienen preparado otra serie de manifestaciones en las afueras del colegio. Y para continuar con el día de cierre, vamos a contarle que en medio de lo que fue la celebración del día del patrimonio en la ciudad de La Serena, la región de Coquimbo y en todo el país, se desarrolló una actividad bastante particular. Luego que los dueños de hostales del centro de la ciudad de La Serena hicieron un recorrido tanto con medios de comunicación como el resto de las personas y también autoridades del sector turístico. Vamos a conocer la manera en que se desarrolló esta particular actividad. Sus leyendas, su historia, sus mitos, todos estos elementos dieron vida al recorrido La Serena patrimonial, su historia desconocida. Como parte del programa Difusión y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo del Turismo Patimonial en La Serena. En el tour, donde participaron operadores turísticos y medios de comunicación, fue impulsado por la Universidad Central, sede La Serena, con el apoyo de la Municipalidad, la Capital Regional y Corfo. El objetivo fue dar señales de diversificación de la oferta turística y dejar en claro que La Serena no es sol y playa. Es por ello que varios empresarios que cultivan el concepto del Hotel Boutique abrieron sus puertas y sus patios para promocionar el concepto de ciudad íntima, desconocida, cautivante. Integran la red de turismo patrimonial del Centro de La Serena con un potencial enorme, acogedora hotelería, exquisita gastronomía y mucho misticismo. Con ello, apuestan a extender el turismo todo el año y cautivar al mercado de viajeros de alto poder adquisitivo. Para los organizadores, fue la instancia perfecta para nutrirse de nuevas ideas y potenciar lo que se tiene. En medio de la celebración del Día del Patimonio, el recorrido se convirtió en una cita con la identidad serenense, sus construcciones, su encanto colonial y sus secretos. Una mirada poco conocida de una ciudad centenaria, donde se mezclaban leyendas de túneles ocultos, aspectos íntimos relacionados con órdenes religiosas y murallones y anécdotas, y mitos contadas al caer la noche desconocidos, incluso hasta para los propios serenenses. Ahí está entonces esta nota bastante turística, pero también bien particular. Luego, que todo lo que usted observó, lo que vio, es lo que sucede acá en el centro de La Serena. Algunas imágenes que simplemente están sacadas de otro lugar, pero sí, ocurren acá en nuestra ciudad de La Serena. Y de esta manera, con esta nota del Patimonio, nos estamos despidiendo en el día al cierre para invitarle para mañana, para conocer más informaciones de lo que ha marcado la jornada periodística. ¡Gracias! ¡Gracias!